¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un botiquín! ¡Mindadás! ¡Venid con papá! 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 ¡Disparadla! ¡Disparadla! ¡Mira, Sacer! ¡Atento! ¡Debo recargar! ¡Mira, Sacer! ¡Estoy cagando! ¡Mira! ¡Falte! ¡Mira, Sacer! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atento! Me separé unas bocas. ¡Granada! ¡Cerca de ti! ¡Granada! ¡Granada! a fijarse un poco atentos este botiquín toma esto vamos vamos y estos que me curen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por ahí vienen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cargando. ¡Vamos a disparar al Dan! ¿Lo oís? ¡No paréis ahora! ¡Disparad! ¡Cuidado! ¡Ven tú! ¡Echo, brinque! ¡Mierda! ¡Bringue! ¡Pero si no es la escuela, ¡es la verdad! ¡Déptalo!